Muy buenos días amigos, les saluda Jason Galvez, me encuentro acá en la intercepción de la séptima calle, Poniente y Octava Avenida Sur, Barrio El Guayabal. Saludando a todos los guayaquiles desde acá, desde su lugar de origen de referencia. Y esta mañana queríamos compartir estas imágenes de cómo amaneció su querido barrio El Guayabal. Les saluda Jason Galvez, en esta oportunidad estamos haciendo un micro video para todos aquellos seguidores que nos siguen a través del Facebook que es Altepeque La Libertad. Sí, estamos tomando estas imágenes sobre la séptima calle Poniente, para que puedan recordar. Y esta es la Octava Avenida Sur, el final de la Octava Avenida Sur, para que se ubiquen y puedan apreciar estas imágenes. Son las 8 de la mañana, estamos en un 13 o 14 de mayo del 2015. Y acá tenemos el punto más de referencia, que es la esquina de la Parada del Guayabal, para que lo puedan apreciar. Acá tenemos una forma de referencia, que es la segunda calle, que es la entrada principal de nuestra querida ciudad, que es Saltepeque. Así está la carga vehicular esta mañana, como pueden observar. Y gracias por sus saludos, esperando compartir otro segmento más, en el Facebook que es Saltepeque La Libertad. Y no olviden, sus comentarios y sugerencias son tomadas para hacer futuros video reportajes. Así que hasta el siguiente video reportaje de los barrios y colonias de nuestra querida ciudad, que es Saltepeque. Saltepeque.